hola hola que tal muy bienvenidos al canal soy Paul de IndieGamer y bienvenidos a este esta nueva primer toma de contacto que en este caso vamos a estar con el juego ucar si vamos a ir viendo bueno primero que nada que en las opciones esto está bien vamos a darle iniciar vamos a empezar uno nuevo probé un cachito a ver cómo funcionaba el joystick y demás bueno nos cuenta aquí la historia realmente no le vamos a dar demasiada importancia porque esto es una toma de contacto para ver cómo es el juego tampoco es que nos vamos a centrar en la historia ni mucho menos bueno mejor me voy de este lugar dice nuestro héroe buscar parece bastante simple movimiento por lo menos con la B hacemos esto de rodar ahora agarramos una antorcha es mucho ah miren podemos dejar apretado para hacer un golpe es mucho es mucho es mucho y acá que hay que hacer no? ah ok hay que ponerlo ahí ah ok hay que ponerlo ahí en la habitación de la izquierda en la habitación de la izquierda y golpea con tu espada para abrir la puerta y golpea con tu espada para abrir la puerta no sé dónde está la palanca ahí está ahí está no salud no quiero vamos a ver las dos moneditas 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 y vamos a ver las dos moneditas en la habitación de la izquierda ah ok, le damos una llave le va a abrir esta de acá abajo entonces bueno de momento juego con un botón hacemos el roll con otro botón atacamos las direcciones obviamente van a moverse de momento sencillo directo se maneja muy bien el juego quiero decir que no hay problema de que sea tosco o algo en movimiento muy bien, parece que ganar una poción uff, encertaron las lanzas Uy no venia bien como uso la pocion no bueno vamos a ver attack roll y como uso ahora y 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 ahora y 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 no tengo nada ahora tengo cero hachas que son para rebolear tema que no tengo nada bueno vamos rápidamente abrimos acá bueno vamos a ver que abrió eso que esa palanca que activamos uff pasamos a ver a ver a ver a ver a ver no sé por acá no veo mucho más donde ir eh bueno parece que nos quedamos encerrados eh no sé por eso si no tengo un camino ah por acá la verdad es que no me rec... osea como recordarme me puede recordar a un juego de la era de los 16 bits pero... osea... tampoco es un tipo gauntlet porque el gauntlet era otra historia era más de... osea como una vista por ahi, si una vista parecida a esta, si tipo... una vista tipo cenital, puede decirse pero gauntlet lo que tenia era que... no tenia armas de melee, era todo tirando objetos bueno objetos o hechizos no? claro esta vamos vamos bueno... varios enemigos eh? mueran mueran inqueletos uy como me salve? que pasa que no puede ser que no pueda usar la... la pócima que tengo ahi bueno capaz que si me este por morir desactiva no se... vamos a ir por aca ahora vamos a ir por aca ahora vamos a ir por aca ahora 愿 y que estamos ruasas y... el enemigo de dedito no solorase quente se anda en casa ají una mortalidad y ají una mortalidad por lo menos recuperamos una llave que eso nos facilita la vida bueno de momento su juego es pura acción, no hay mucho mas para hacer no tiene elemento de rol por lo que veo por aca me faltaba venir me parece bueno por ahi no tengo mucho para hacer vamos a ver por aca ah porque aca me di por aca fui por abajo bueno yo estoy juntando mucho oro pero la verdad es que todavia bueno si estan estos mercaderes de aca pero ah bueno ahora agarre pero agarre la masa que pega mas despacio pero supongo que hace mas daño no lo que hay que hacer es correr estas no porque vamos a salir y entrar de vuelta para que se resete el puzzle no se resetea nada del puzzle subtipo muy bien esto lo que si no se digo tendrá un jefe ahora al final venimos como esto es una especie de los bichos estos son los del Hammerwatch ese es otro juego que está interesante para traer ese si es más onda gauntlet el Hammerwatch y es este es onda gauntlet y tiene para multijugador tiene local y tiene online tiene de las dos formas a ver bueno estamos destrozando toda la mazmorra no dejamos nada en pie no te no te no te no te ¡Vamos! 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 Vamos a ver ahora Si viene algún jefe o algo Porque ya Llevamos bastante tiempo recorriendo la mazmorra Y... No aparece nada todavía A ver ¡Uy no! ¡Vamos! 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 No puedo traerme Como tengo que decir Se resetea el puzzle Ah no, pero no lo resetea el puzzle Che, ¿Cómo traigo esto ahora? ¡Oh Dios! Ok Ok Bueno, entiendo que Ese reloj De arena Cuando se Cuando el reloj se consuma Va a reiniciar el Va a reiniciar el puzzle ¿No? Porque si yo no sé qué hace este reloj acá Que no me lo deja agarrar ni romper ni nada Supongo que es eso Estará marcando eso Ahí está Ahí está Ahí se reinició Ahí va A ver si no Un mal movimiento Y nos quedamos trabados para siempre No puede ser Bueno, zafamos ahí, eh De las lanzas Y a ver si Ya viene el jefe, eh Porque ya está Ya estamos llegando al final de la gameplay Porque ya me estoy quedando sin batería en la laptop Y... Y seguimos sin... Sin encontrarnos con el jefe Bueno... Un pedazo de queso Ahí, a ver si me recupera algo de vida Lo que sí que no... No tengo... Uy Lo que no tengo es... Ahí está Una... Una llave A eso A eso iba precisamente Bueno, a ver Por ahora no Tampoco Ahora después vamos a ir ahí Quiero... Abrir esto Una llave Uy Bien Bueno No sé si también Porque me usé la llave Y ahora Si necesito no tengo otra Pero... Bueno... Tengo un mal presentimiento acerca de esto Dice... Uff... Uff... Si que eres feo le dice... Si que eres feo le dice... Uff... Si que eres feo le dice... Che que eres feo le dice... ¡No vas! Vamos agarrando Ahí está, ah ok ok, la toma sola la poción, cuando se queda sin energía se toma solo en la poción, cuidado Bueno, ya no mas desperdiciar el tiempo, bueno ahora agarramos un arco, aunque no tengamos flechas pero agarramos un arco, claro que si le prendieron fuego a su villa, su pueblo Dice que les va a ir a romper los huesos, madre mía, necesito un insecticida porque si aparece una araña de ese tamaño, este lugar apesta a muerte dice, bueno y acá empezamos otra mazmorra evidentemente, bueno, vamos a dejarlo acá en la gameplay, la realidad es que no me parece un mal juego, tampoco me parece una maravilla, me parece que le falta un poquito más de profundidad el juego, porque creo que se queda un poco corto para hacer lo que es, no? si bien asemeja a esos juegos de la, osea, a un juego de mas que nada de la era de 6 bits, este, también es cierto que le falta, no se, le termina de faltar, le falta contenido si, de historia, me parece muy larga la mazmorra hasta llegar al jefe, por ahi hubiese estado bien ponerle mini jefes intermedios de vez en cuando, porque por ahi se hace muy tedioso hasta llegar al jefe, este, pero bueno, me parece que para ahi, para dedicarle una tardecita a, si tenemos ganas y, este, de no tener que, que ponernos a, a hacer muchos detalles sobre un, sobre un juego, es decir, a, a no dedicarle demasiado, demasiada atención a un juego, quizás este es el juego a, a jugar, no? porque da la sensación que es un tipo de juego que en una tarde, por ahi lo podemos terminar, de todas formas miren, ya me están por matar y estoy en la segunda mazmorra, no? pero bueno, también es que estoy yendo asi un poco sin cuidado eh, pero bueno, me parece a mi que, es un juego que, ya digo, no me parece malo, pero me hubiese gustado que tenga mas cosas al estilo, no se, algunas cuestiones, este, mas profundas, algún apartado mas rolero por asi decirlo, porque para hacer un juego de acción, le falta que la acción sea mas variada y para hacer un juego de exploración de mas morra, le falta profundidad en cuanto a, eh, cuestiones roleras asi que bueno, bueno señores, hasta aca, eh, el UCAR and the Sorcerer of Caur, es el nombre completo del juego es un juego muy economico, lo pueden conseguir en la estima a 13, 14 pesos argentinos, asi que, eh, realmente es un juego económico, pero bueno, quería mostrárselos, quería en realidad, quería verlo, a ver que estar era y bueno, aproveche y lo revisamos juntos señores, nos vemos en la proxima, cuídense 2 Gracias por ver el video.